Primero ponte de frente, de pala, date un paso, hasta abajo De, de pala, de, de pala, de, de pala, hasta abajo Tengo una idea, por qué no te pones en cuadro Y pa, chopla, que la pongan, la pongan, pa, chopla, de espalda, de pala Que la pongan, la pongan, pa, chopla, de espalda, de pala Pa, chopla, 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 pla, pla, ca, chopla, ca, chopla Chopla, pla, pla, chopla, 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 chopla Por qué no te pones en cuadro Y pa, 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 mami quebran la cintura Mami que ahora la cintura Mami que ahora la cintura Mami que ahora la cintura Ok mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice Primero ponte en el frente De espalda Date un paso Hasta abajo Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Mami que ahora la cintura 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 Gracias.